ORT informa A fin de preservar el orden y evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de la población, las autoridades en Victoria están exhortando a celebrar la llegada del año sin detonar armas de fuego. Indicaron que lanzar disparos al aire puede ser una práctica de alto riesgo, ya que el proyectil tendrá que caer en algún momento, lo que podría ocasionar consecuencias fatales. Además, adicional a esto, recordaron que la detonación de arma de fuego es una falta al bando de policía o en gobierno y está tipificado como un delito. De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, salvo algunas excepciones, quienes portan un arma de fuego sin licencia correspondiente podrían alcanzar sanciones de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Si se tratara de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, la pena podría alcanzar hasta los 15 años de cárcel y los 500 días de sanción económica. En Victoria, los regidores están pidiendo cero tolerancia para los elementos de tránsito que se involucren en actos de extorsión y corrupción. Señalaron que ya se ha hablado con cada uno de los agentes en ese tema, por lo que saben que las sanciones que se pueden aplicar es la baja inmediata de la corporación, además de que si es por ese tipo de acciones, en automático quedan inhabilitados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señalaron que los ciudadanos pueden denunciar este tipo de acciones directamente a las oficinas de la Dirección de Tránsito en Victoria, incluso ante las autoridades del Ayuntamiento local. Para el Obispo de la Diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, recuperar la seguridad pública y generar más empleo son los principales retos que enfrentarán los gobernantes en el 2019. Comparó a la inseguridad como un cáncer que cambia radicalmente la vida de las personas y un problema que las autoridades no terminan de enfrentar, porque aunque por temporadas disminuye y hasta pareciera que desaparece, lo cierto es que sigue presente tanto en Tamaulipas como en el resto del país. ORT te informó.